muy buena gente como están bienvenidos una vez más a subsisten gente estaba desaparecido yo sé estuve un tiempo ausente yo sé que me estaban esperando yo sé que estaban deseando que suba vídeos nuevamente de subsisten gente me estaban diciendo qué pasa con el canal music porque no subir vídeos music bueno gente la cuestión es que me cambié de pc me compré una pc nueva si ahora estoy en una pc mejor le voy a traer un contenido de mejor calidad si es la idea por eso también cambia introducción y va a haber varios cambios a lo largo de todo esto que voy desarrollando así a medida que voy haciendo los cambios con la pc y demás la idea es poder darles un contenido de mejor calidad como les digo así bueno gente para el día de hoy lo que tengo lo que les traigo es vamos a raider en server latino con los muchachos la base hunter si la base de los cazadores que es la mansión pero la mansión nueva si la mansión que trae nuevo diseño diseño alfa 58 20 22 si se los voy a traer acá lo vamos a raider se los voy a mostrar toda como es y les voy a mostrar cómo la radio sin siquiera romper la puerta porque así es así como es un lindo diseño y trajo todo nuevo todo también trajo fallas y como ustedes saben que eso es que soy yo que a mí me encanta romper los juegos para encontrar a ver cómo puedo ganarlo sin necesidad de gastar tantas balas tantas cosas no bueno gente los dejo con el vídeo si espero que lo disfruten y por favor no se olviden de suscribirse si obviamente déjenme su comentario abajo para lo que quiera que para lo que quieran que esté subiendo no sé si quieren que les explique algo del alfa 58 que todavía no comprendieron no sé lo que ustedes me digan si quiere que prueben algún juego ahora estoy con ganas de probar juegos y así que nada gente los dejo con el vídeo del día de hoy te lo ven yo no veo y yo no lo veo a quién yo no lo veo para guardar 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 y es que no es a la maña no lo hice y todo ya me metí abre la puerta hay una caja dentro ahora la puerta y mientras nosotros hay un luta que entró chabón uno solo para verdad estoy entrando como quieren que ahora las puertas para que me como algo con la de la heladera mientras no me subí a ver por ahí estoy buscando el hunter espera ya está todo prendido fuego no aguantá asesino que rompieron uy me tenían unos huevitos de cenar ya no hay más hunter a ver uy un higadito en cebolla me están quemando a mí chaqueta hunter yo ya tengo a ver abramos la puerta para que entran los demás ¿cómo la abrimos? a porrasos a molotov ¿dónde están abriendo? ¿dónde están abriendo? ¿dónde están abriendo? ah ya treparon todos ya treparon todos jajaja bueno a ver yo abro las de arriba ¿y los hunter? no sé yo maté uno me parece que como no rompimos la puerta no hay hunter ahhh a ver yiii bueno a ver acá está la primera puerta ¿no? o capaz que esta mansión tiene poco hunter no 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 yo cuando era investigante tenía bueno se voy a romper acá arriba yo le voy a dar hasta aquí abajo a ver a ver uy que he encontrado un hunter que marica cae y me revienta que chabon adentro wow me agarraste más ropa weon ay yo iba a agarrarla no no esta no era no guarda 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 si no había nadie si están aquí abajo ahí voy 6 molotovs me costó si si no agarraste la chaqueta no no yo no la agarré yo ya tengo creo que no uuuh uuuh listo ya está ahí está lo maté otro 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 ¿dónde dónde? abajo creo abajo creo abajo me van a matar a mí eh no 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 abajo 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 está ¿A qué prenden la luce esta? ay ya Crissien abrió la puerta bueno no sé donde está el hunter Espera, esa puerta me imagino que es un cofre, ¿cierto? Ahí estoy escuchando, ahí estoy escuchando... Ahí salió, ahí salió. Arriba, arriba, arriba. Estoy buscando. Acá, acá hay dos. Voy, 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 voy. Listo, listo, ya está. No lo veo. Ya está, ya está, ya está. ¡Troba, troba, troba! De repente apareció todo. ¡Hijo de la mil! Acá tiene entorno. Mirá, tiene entorno también. ¿Viste? Acá se tienen que hacer acceso. ¡Otro, otro, otro! ¡Hola, hola! Llegaron dos abajo, ¿eh? ¡No! Llegaron dos abajo. Espera, estoy bajando. No, me pegan una escopeta y me matan. ¿Dónde están? Corre para abajo, corre para arriba. Es escape, para. Cabe. Cúrate. ¿Qué se está poniendo esto? ¡Chequenla! ¡Como así de vendas se pusieron! No, yo me apliqué el... Me la cague porque... Porque en vez de aplicarme la venda, me puse el mediquí, me pegó una escopeta y me tumbó toda la vida atrás. ¡No! ¿Quién precisa mediquí? A este le faltaba el sensor acá todavía. ¿Dónde estás? No te veo, cabe? Acá abajo estoy. Yo voy luteando de arriba para abajo. Yo le iba a abrir esta puerta. Si... Yo estoy al lado del cabe. Acá se agarraron toda la comida. Acá se llevaron esto. ¿Dónde están? En el primer piso con cabe. Esa trabajo ya la agarraron. Acá hay una puerta cerrada. Yo creo que están en el segundo vos. Si. Ah, tomate. Votas en el segundo, Cristian. Eh. ¿Tenés frío? Le prendemos la estufa, mirá. Para, cabe. Toma, cabe. Cajía viento a la granada ahí. ¿Qué hacía? Como un desastre. ¿Por qué? Porque caía viento a la granada. Acá se agarraron. Acá vamos a tirar la granada aquí. A ver acá. Faltan dos puertas a abrir. No, faltan tres puertas a abrir. Corrase, córrase. Cris, córrase. Cris, muy bien, corra. Corran para acá, Miusi. ¡Uy, uy! ¡Pablo! ¿Dónde están? Qué se yo. Dije que corre, no sé. Qué se yo. No sé dónde va a tirar. Atrapa, atrapa, atrapa. Acá. ¿A quién le están pegando? Pues a la puerta con una granada. Ah, esa. Esa puerta. Yo voy a abrir la de arriba entonces. Pero le tiro a esa molotov que tengo acá. Dale. Yo abro la de arriba. Uy, le quedó un montón de vida. ¿Sabes cuánto me costó abrirle? ¿Seis? ¿Seis molotov? ¿Seis molotov? ¿Seis molotov? Sí, la puerta de chapa. Sí. Sí, no. Por eso yo te decía. Estamos por arriba. Ve, si se puede subir por ahí. Claro, acá está uno menos molotov. Nomás para abrir las puertas. Ve, Cabe. Revisa, Cabe. Agarra. Cabe, no sé si te escucha. Ah, Cabe no está en Discord. No, Cabe no está en Discord por eso. Vea. 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 Cabe con B corta. Uy, sí. Uy, me caí. Ahí te compré una camisita esa. Sí, es que me ayuda con la puerta. ¡Cabe! 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 ¿Había otra chajeta también? ¿Sí es que? No sé. Yo tenía una. No, que había otra. La agarré. ¡Uy! ¡Dos había! ¡Fua! ¡Bien! 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 Recuerda. Guarda ahí. Eh... ¿Que se llevo? No. Ya se rompe, ya se rompe. Y lo agarró lo que cae. Vale, que quiero ver, a Ramay, la dejo a ver, eh. No sé quién no agarra lo vea. Ya me agarro una granada nomás. Agarren la de más ustedes. La del balito de escopeta. Si hay. Bueno, ya estaría todo, ¿no? Si quieren pegar una ultima ojeada, yo creo que esta todo Si, si, si Yo agarré la palita de escopete y yo otra vez Mira como me caí ahí Ya, esas son todas Eh, te caes ahora en la alfombra? Si, si, si No, porque no hay piso Bueno, ahora esta el... Visto, apagalo, si vamos a volar esta la base Acá esta el BSU Ah, y el Kraken, si saas Pará, 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 vizá, vizá, vizá los chifos Bueno, corran Venga, la prueba no la podemos robar Corran Vamos, ahí se tiró KB Vale, KB Decime cuando están todas afuera Salió KB, pará Salí, salí Yo quiero ver, yo quiero ver como son Ah, bueno, listo, estamos? Pongo Dale Listo, afuera todo el mundo Pongo Muy rara, bacana la... 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 la estructura, eh? Esta buena Si No, ya es como la vez pasada que estábamos rayando una y estábamos todos parados Aquí donde está... cerquita cuando sonó el totazo nos bajó la vida todo Ah, la cuenta, la cuenta es que viene, viene la cuenta, pará Ya está? No, no, queda, queda todavía, pará Está reventando todavía Ahí viene, ahí viene, por detrás Va, no tienen nada Agarren esa mochila del piso Atrás, atrás, atrás Se me cayeron cosas acá. Mirá el de cobre. ¿Ya está ahí todo? ¿Ya? ¿Puedes jugar en el maletín? No, no veo nada. Espera. Le da el hombro. Le da el hombro, ¿sí? No veo nada. Voy a buscar el cofre. Ah, el cofre. Me había olvidado. No veo nada. No veo nada. Yo tengo. No, no. Va a tener que dar lobo, ¿qué tal? Porque yo no veo nada, eh. Para que le tengo que dar ave. No tengo la varita de luz, nada, tampoco. Ahí voy. Guiame, guiame que ya lo abro, eh. Acá. Ahí? Ah, ahí se lo vi. Pusiste el parche, ¿o qué? Sí, 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 le puse el parche. Jajajaja. Volve. Puro tablas. Qué es estos clavos. Componente electrónico. Pará. Ah, dejen de romper todo el escopo. Jajajaja. Ah, ahí están las partes de arma avanzada, mirá. Planta como, ellos también, tubitos verdes. Ves que la granada le tumba, le tumba 200 y punta a la puerta, ¿no? Aguántas el granada en vez de meter el aparato. No, la verdad que no fue muy buena la caja, ¿qué querés, tío? Pará, ¿dónde está la salida? Ahí está. Espere, me voy a quedar un ratico ahí no va a hacer de Chris. Bueno, entonces volvemos. Y bueno, gente, eso fue todo de Subsistence por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como vieron, tuvimos un raideo especial. Raideo tremendo ahí con los muchachos. Nos metimos, le pusimos cracker, matamos a todos. Me colé a la base por encima, sin necesidad de romper la puerta. Hasta que Christian no rompió la puerta, no aparecieron los Hunter adentro. Así como ven, ahí también hay una falla. Que es que si te metes a la base sin romper la puerta, los Hunter no aparecen. Pero esto no sucede siempre, eh. Ojo con eso. Así que nada, gente, ¿qué le vamos a hacer? Hasta acá llegamos. Esperá el próximo video de Subsistence de Music Man en mi canal, obviamente, ¿sí? Y no solo de Subsistence, puede ser de cualquier otro juego que vaya a subir. Yo los voy a estar sorprendiendo. Yo les aseguro que los voy a sorprender por la calidad que les voy a traer de juegos en este año, gente. Si te gustó este video, si te gusta mi canal, por favor deja un buen like. Suscribite si sos nuevo. Y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Chao. Y nos vemos en el próximo video.